Dasheros aquí en un nuevo video de Geometry Dash En este nuevo video Les voy a enseñar algunas cosas O sea, si he jugado Geometry Dash Algunas veces, pero no las he pasado Esta es la primera vez que voy a jugar Geometry Dash Y ya intenté pasar varios Y he llegado poco Y hoy, en este momento Voy a pasarlos Hoy En este momento les voy a pasar Enfrente de ustedes Voy a intentarlo hasta siquiera a la primera Y bueno Es el primer episodio de Geometry Dash Y vamos Vamos a continuar Otra vez Otra vez A la vez Me puede ir En el video Ahí voy Ahí voy Me gusta mucho la música Es demasiado genial O sea, me inspira para hacer música En serio Pero el problema es que el juego está muy difícil Este ya me lo aprendí Más bien ya lo domine Un poquito La nave Me encanta No pensé que la hubiera agarrado Ok, ya que se me dificulta un poquito Uy, hijo de todo Uy Fuck me Pinches picos de tres Me cagan en serio Ok, ya que veo Bien Dar chau Contro Dest manifested Cuando dissectas Me cagрут Me cagride Sec Me Me Mi Teb Es que Me 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 Ok, ok, ahí voy Uy, casi me muero Tengo una moneda Sé que se agarra así porque he visto videos Ok, ok, ok Ahí voy, ahí voy No importa la I Era un portal Bueno, pasé a ser o mandes A los cinco intentos No esperé que lo hiciera Vamos con Back on Track Sí, le cambié la canción F*** me Ok, ok, ok Realmente me inspira esta canción, ¿eh? Me inspira Uy Esperen un segundo Bien, ya regresé Es que mis perros están haciendo sus pinches jaladas Y tengo que ir a estarlas disciplinando A continuación Entonces los dejo de vigilar y vienen Vienen Bueno, ya, sigamos Antes logxs Nos vemosuffy Esperen un segundo Bien, ya regresé Destruño Bien, ya regresé Later 一定 Tengo un segundo explain Es espectacular, la canción que le puse me encanta, me encanta Por poquito me pico, uy, de puro llolazo, nunca pensé que fuera a caer ahí A huevo, a huevo, a huevo, pasé, tres monedas, tres intentos, estoy progresando, estoy progresando No estoy tan desubicado porque he visto demasiados videos y cosas así Y me han perdido los controles toda la costa Es que no soy tan desubicado Por eso no me pierdo tanto, uy Es espectacular Uy, uy Ponela, huevo Me va, huevo Eso sí me lo ofrecí Pero la tercera moneda es la difícil, la tercera Aquí viene, aquí viene, aquí viene A huevo No más falta que gane, le dan falta, no más falta Porque si pierdo me cago, pierdo me cago Uy Uy Otro poquito y no llegaba, eh A huevo Al primer intento, pinches, al primer intento Hasta voy a tocar mi piano aquí enfrente de ustedes Pero no No nos emocionen Ok Straight Out Vamos Eso sí me lo sabía, ya me lo sabía Uy, uy Entonces que me pongan al revés Uy, uy, uy Fuck me Pero, no mames Yo también ni me acostumbro Ok, ok, ok Vamos, otra vez Qué justicia, me ponen al revés Eso casi me resbalo, eh Se resbala el cubo y me voy a la venga No lo voy a pasar hasta el 5 La siguiente parte la voy a pasar hasta el 10 Oh, de pura cagada lo pasé Ok, ok Estoy pasando de pura mierda, güey No mames Bueno, no me emociono porque si no Capaz que pierdo Ahí voy, ahí voy Que hay una moneda pero no sé si la puedo agarrar A ver, lo voy a intentar Lo voy a intentar No No Uy Bueno Último intento y Ya lo paso normal ya Me muevo yo pero mis ojos no se mueven F**k me No mames Esto me está jugando Es bueno Yeah Ok, acá lo voy a intentar Sonido Fin Pue Sonido Sonido Tú Sonido Y Sonido Ok, ok, último intento, a ver si lo logro Ok, 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 nada más no pierdas, no pierdas, no pierdas, no pierdas A huevo Huevo El último, el último, pero eso sí lo sabía Déjame desbloquear los colores que tengo aquí Aunque no tenga internet, de todos modos se desbloquean los colores Gracioso Con Twitter también se desbloqueaba, pero no Creo que entrando a la página de Robtop también, ah no, pues digo que no Ok, así es Voy a poner Este cubo, voy a poner este también No, 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 me voy a poner otro cubo Voy a poner este, este me gusta Azulito Ah, esto que puedo hacer práctica Bueno, así Así está bien Así Hombre Vamos a ponerse en el GD Ok Así está bien Ok Vamos a seguir con el 5 Con el último, último Ok Vamos Jugándolo ya se me está haciendo más fácil Ni tanto, pero así se me está haciendo fácil F*** me ¿Ves? Cuando digo eso siempre me pasa lo mismo Pierdo 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 A ver, mejor Puede ser que voy a perder ya Llega Voy a perder Perder Me encanta las músicas Me encanta las mandas a una sincera Esa es música para mis oídos Fuertes oscuras como las oí Aquí, no más recuerdo, había una moneda aquí Tendré que dejarla de andar Así Huevo Así me acordé Mi perro me está vigilando Hasta en este momento ahí Ahí parado Lo estoy viendo Aunque quiera que no lo estoy viendo Lo estoy viendo Estoy esperando a que me distraiga Para que vaya a la cocina a comerse algo Ya te vi Cárgate No puedo ponerle pausa, coño Me voy a pasar a la primera, es de verdad Yo creo que sí Pásalo, 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 pásalo ¡Huevo! Creía que me iba a parar Mi perro creía que me iba a parar y se fue Se fue Eso fue todo por ahora Gracias por ver el video Pronto voy a crear unos niveles Ya que sepa bien Pronto voy a crear uno Bueno Eso fue todo Chao